Música Tenemos otros dos remates más, pero este es nuestro principal remate. Se va a hacer acá en las instalaciones del campo, en forma presencial, por carner rural y por streaming por el rojo. Y bueno, se va a presentar alrededor de unos 70 toros, de los cuales hay algunos productos muy importantes. 70 baquillanas preañadas, de las cuales hay algunas seleccionadas importantes. Y luego 70 baquillanas preañadas, como dijimos, y 70 tarneras avanzadas, controladas, muchas controladas, algunas registradas, para quien quiera reponer animales de 250 kilos aproximadamente, para quien quiera reponer alguna cabaña, quien quiera reponer o agrandar su número de vientre. Yo siempre voy a hincapié que nosotros vendemos toros de tres años. El toro de tres años se ha adaptado totalmente a estos campos. O sea, yo acá se suplemento el primer invierno con una suplementación con sal, un poquito de proteína, para que se desarrolle la masa testicular. Y bueno, y después se los encierro únicamente los últimos tres meses, para presentarlo, ¿no? Así que es un animal totalmente adaptado a esta zona, con bafel y gato, ¿no? Donde son temperaturas extremas en el verano, básicamente, ¿no? Acá lo que podrán ver a mis espaldas son, vos al hembro y vos al macho, con mucho esfuerzo detrás. Hay un gran equipo de empleados, asesores, que logramos lo que pueden observar. En el norte de Córdoba, como sabrán, las actividades son muy duras. Es por, básicamente, lo que es el clima. Básicamente, acá llevamos a cabo la cría, recría y los reproductores. Se realiza bajo pastoreo de pastores implantadas como búfuel y gato. Este es un campo de punta que maneja todo lo que es transferencia embrionaria e inseminación. Nos mantenemos a la vanguardia de eso, con empresas que nos acompañan. En los rodeos que tenemos aquí en el campo, son aproximadamente unas 3.000 madres. De ahí es donde salen los toros, terneros y vaquillonas para el remate que se va a poder presenciar y ofertar el 22 de agosto. Bien, acá el comprador, básicamente, lo que se lleva, a diferencia de otras cabañas, es que los animales ya han sido probados. Es decir, que de una cantidad más grande de animales, obtenemos este poquito de animales que va quedando de alta calidad genética. El animal ya ha pasado por pasturas, ha pasado por renovales, ha pasado por montes y logramos que llegue con esta sanidad al remate. Y las características, vamos a tener 90 días, 90 días de plazo, más 90 días más con el 7,5 de interno, o sea que en 180 días van a tener el 7,5. Y luego, de contado, un 7,5, perdón, de contado. No va a haber gasto para el comprador, no tiene comisión el comprador, y flete más o menos aproximadamente hasta 500, 600 kilómetros sin costo. La gente puede confiar y luego sentarse en su casa y poder comprar. Y bueno, y local, estamos esperando, no sé, no mucho público, pero van a venir compradores en el momento a ver el producto acá. ¿Va a haber pre-oferta? Sí, sí, por la página roja va a haber pre-oferta. Este año lo vamos a hacer presencial con algo público, cumpliendo todos los protocolos. Y creo que esto vino para quedarse. Probablemente cuando pase toda la pandemia, mucha gente va a querer venir a ver los toros, pero no creo que se abandone la streaming ni la televisación en directo, porque eso hace que lo vean mayor cantidad de público.